¿Cuál es la situación con esa persona? Nosotros nos apersonamos por el hospital el día viernes 19, para hacer el levantamiento del caso. Recibimos una denuncia de que en forma reiterativa ese niño es diabético. Es un niño que tiene un control de alimentos, un control de medicamentos, y que supuestamente esa señora, el niño, entra reiterativamente en el hospital en forma crítica. En ese día estaba en UCI ingresado, con oxígeno y todo eso. Ella quería el alta del niño. Inmediatamente nos llaman a nosotros, y nosotros nos apersonamos por el hospital. Pero la señora está durmiendo cuando yo llego. Tengo fotos, tengo evidencia. Hay cuatro pasantes, cuatro doctoras conmigo, y una persona desde mi personal. Ella me agrede físicamente no, pero sí verbalmente. ¿Qué le dijo? De todo. Con palabras obscenas, yo me mantuve tranquila, porque no andaba en ese momento con mi oficial, porque él estaba haciéndose unos estudios médicos, y me dijo de todo. Salió por los pasillos, estrayando y vociferando de todo. El mensajero que andaba conmigo en ese momento, le cae atrás, aborda a la oficial que está alante. Le dice, con señas incluso. Bueno, ella iba haciendo un desorden en el pasillo. Ella le dice al oficial que le van a poner las esposas, y ella le va encima al oficial. Obligatoriamente había que someterla, porque esa joven está fuera de control. O sea que la judicial actúa en defensa. Claro, claro. E incluso cuando el esposo de la señora va a la habitación, porque yo lo conozco porque ha tenido casos reiterativos en fiscalía, él me dice que la señora es una alcohólica, y que además, ella tiene problemas mentales, porque él vio cómo ella ya se comportó conmigo. Y yo me quedé tranquila. ¿Qué procede en adelante entonces? Nada, yo vine a emitir una declaración aquí, al departamento de inspectoría, porque el oficial no tuvo culpa en nada. Ella simplemente había que someterle a esa señora, le faltó respeto al hospital San Vicente de Pais, y a mí como persona, que realmente lo que fui a hacer fue un levantamiento del caso. Todo lo que ella está diciendo es mentira, porque incluso Conani la apoderelló el viernes en la tarde, para que haga un estudio social, y se traslade donde ellos viven, para verificar ciertamente el cuido y el trato que le dan a ese niño. Ella pensaba que le iban a quitar el millón. Es mentira, es mentira. En ningún momento, en una de las declaraciones que yo vi, ella dijo que Conani le quería hacer firmar algo, y es mentira. Yo no soy Conani, yo soy la magistrada Maribel Paulini, represento Fiscalía de Menores en San Francisco, y claro, ya Conani sí está apoderado, pero me parece que en el día de hoy es que van a hacer un traslado a su comunidad.